El Alpeza El Alpeza El Alpeza El Alpeza Tu inagotable amor Tu lugar Es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora Aquí mis temores Desvanecen Oh, dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Aquel 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 Que tiene el poder La gloria sea Aquel Aquel Que tiene el poder La gloria sea Aquel La gloria sea Aquel La gloria sea Aquel La gloria sea Aquel La gloria sea Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Dame el deber de tu amor Fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor De tu amor Fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor La gloria sea a Él Aquel Aquel Que tiene el poder Oh, aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Oh, aquel Oh, aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Oh, aquel Oh, aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Oh, aquel Oh, aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Oh, aquel Oh, aquel Oh, aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Vamos, suma su voz y canta una vez Oh, aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Toda la gloria Toda la honra Aleluya Aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Recibe la gloria Recibe la gloria Aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él La gloria sea a Él Quiero una vez más Toda la gloria Aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él Solo a Él Aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él Toda la gloria La gloria sea a Él La gloria sea a Él Aquel Que tiene el poder La gloria sea a Él La gloria sea a Él La gloria sea a Él Toda la gloria Que tiene el poder La gloria sea a Él la gloria sea Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.